Buenas tardes, soy Estela Storga, propietaria del restaurante Urubamba en Queen. Les doy la bienvenida, voy a presentarles a mi chef Luis Díaz para que les explique algunos de nuestros platos estrella, los más preferidos del público. Hola amigos, soy chef del restaurante Urubamba y quiero presentarles los platos de bandera más significativos que la gente normalmente solicita. Empezaremos con el ceviche, hecho a base de cubitos de pescado, marinados con limón y acompañados de su tradicional camote y papas con choclito peruano y cancha. A esto le sigue la jalea. La jalea es un plato a base de pescado, mariscos, marinado con huevo y harina frito y va acompañado de salsa criolla y unas yuquitas. El plato de fondo viene a ser el caucao de mariscos, que es preparado a base de lo que viene a ser el caucao tradicional, solo que con sabor a mariscos que llevan pulpo, calamar, trocitos de pescado, camarones y esto acompañado de arroz blanco. Todo esto lo puede degustar usted con chicha morada, sangría o una cerveza cusqueña que le da el toque especial a los platos que aquí se consumen. Bueno amigos, me despido de ustedes. Agradezco mucho a Estilo TV por Telemundo 47. Les invito a mi restaurante Urbamba en Queens. Les hablo Estela Sorga y les doy la bienvenida a venir a degustar nuestros deliciosos platos peruanos.